Bueno, muy buenas noches, muy buenas noches, sean bienvenidos todos los participantes a este webinar que vamos a realizar hoy día. Bueno, soy el ingeniero Saul Ramos y les doy la bienvenida a este webinar gratuito, el cual va a ser de procesamiento de imágenes drone con el software RGIS Pro. Bueno, seguramente hay muchos que, muchos que yo creo que dudaban o pensaban que no lo podía hacer RGIS Pro. Entonces vamos a ver las posibilidades que RGIS Pro tiene para el procesamiento de imágenes, de fotografías, tómalas con drone. Sí, bueno, vamos a iniciar. Bueno, voy a, vamos a ir directamente a realizar el procesamiento. Así que, bueno, al final vamos a tener una pequeña rondita de consultas, de preguntas y bueno, se las voy a poder aclarar entre las posibilidades que tiene RGIS Pro. Bueno, vámonos. Vámonos. Bueno, pero pienso que se ve mi pantalla. A ver, voy a ver. Sí, pantalla. Sí, perfecto. Ok, bueno, vamos a empezar. Ok, tengo unos datos aquí de fotogrametría listos, que son los datos de un sector que se llama Jatumpampa. Entonces, Jatumpampa, tengo acá unos puntos de control, tengo acá unos cuantos datos, simplemente de muestra, ok. Unos cuantos datos de muestra, porque igual no necesito un procesamiento grande, sino un procesamiento ejemplo nada más. Y con ello, genial. Perfecto. Ok. Bueno, voy a, en la sala todavía están entrando. Ok. Vamos ahora a procesar. Sí, o sea que cualquier dato de fotogrametría drone les sirve. Cualquier dato de fotogrametría drone les va a servir. Así que, tenganlo presente. Ya. Ok. Ahora, eh, voy a, voy a abrir mi ArcGIS Pro. Este, el procesamiento de imágenes drone se puede realizar con las versiones 2.6 arriba. Si tienes una versión 2.5, quién sabe, o menos, no vas a poder realizar el procesamiento. Estoy yo con la versión de ArcGIS Pro, la 9, la 9, 2.9.3. Bueno, es la última versión. Estoy con esa versión. Eh, puedo, puedo, puedo iniciar un map, un catalog, un single, un single, lo que fuese, ¿no? Pero no es necesario. Así que voy a iniciar ahora sin un template. ¿Sí? Start without template. O sea, podría iniciar con un template también, pero voy a iniciar sin ningún, sin ninguna plantilla. Ok. Bien. Ok. Perfecto. Ok. Para empezar el procesamiento de imágenes drone, tenemos que irnos al apartado Imagery. Los que usan ArcGIS Pro, seguramente les suena muy, muy, mucho ya la interfaz. Eh, en aquí en Imagery te vas a New Workspace. Y aquí puedes elegir un nuevo, añadir, importar. Vamos a un nuevo Workspace. Aunque así tú presionas acá, igual va a ser lo mismo New Workspace. Entonces, eh, click. Tenemos un nuevo Workspace. Un poquito lo voy a ampliar. Eh, bueno. Tengo acá. Tengo que colocar un nombre. Voy a colocar un nombre. Name. Se va a llamar procesamiento. Hatun Pampa Process, va a poner. Hatun Pampa. Hatun Pampa Process. Descripción. Voy a colocar que este es un proyecto. Fotogramétrico. Ya, tipo de datos. Viene de un drone. Puedo ver un Basemap. Un Basemap. Puedo verlo, digamos, el topográfico. Y con el topográfico va a estar. Pero yo puedo colocar también imagen de satélite. Aquí, por ejemplo, aquí están todos los permitidos, ¿no? Los Basemap permitidos por ESRI. Entonces, tú puedes elegir cualquiera. Mire, yo voy a buscar el de satélite. A ver, OpenStreetMap. Topográfico. DarkStreet. Open. Imagery. Imagery. Aquí está Imagery o híbrido también. El híbrido. O tal vez ninguno. Si no quieres que no haya ninguno. Pero en este caso voy a colocar el Imagery híbrido. ¿Ok? Eh. Ya estamos. Next. Voy a llevar esto. Por ejemplo. Next. Algunos datos. Y el tipo de sensor. Voy a elegir un sensor genérico. Puede también entrar el Red Edge. Digamos, un Red Edge de Micasense. O de Parrot Sequoia. También puede entrar Altum. Altum que es también de Micasense. Ok. Ahora voy a añadir la fuente. Una carpeta. Voy a buscar y la carpeta la tengo en el escritorio, ¿no? Escritorio. Y en el escritorio me he creado Hatun Pampa. Tengo ahí el vuelo. Las fotos. Aquí está vuelo. Y van a añadirse todas las fotos. Ok. Tengo todas las fotos acá. Y muy bien. Vengo a ver unas configuraciones más. En este caso, lo que se ha cargado las fotografías. Lo ha cargado desde la metadata. Que es su deferencia espacial UTM-19. Y el Vertical Coordinate System VHS-84. Y el modelo de la cámara. Ya me lo detecta el modelo de la cámara. Entonces, no tengo que colocar nada. ¿Por qué? Estos datos provienen de un sensor del drone Phantom 4 Pro. Esto lo ha tomado el Phantom 4 Pro de VGI. Ok. Next. Ok. Bueno. Puedo elegir también una elevación. Digamos, un Average Elevation from Image Metadata. Esto es lo que por defecto lo vamos a dejar. Pero si tuvieses un DEM, podrías colocar un valor constante para la elevación. Esto simplemente para procesar las imágenes. Pero dejamos la opción que está por defecto. Que dice Average Elevation from Image Metadata. Que saque la elevación promedio de la metadata. Y hay más opciones también avanzadas. Pero las vamos a dejar ahí como están. Ok. Está tiqueada esta opción de calcular estadísticas. Y vamos ahora a finalizar. Finish. ¿Sí? Ok. Entonces, se está procesando, está importando los datos. Ojo que no he instalado ningún plugin. No he instalado ningún adding. No he instalado nada. Es simplemente con todos los recursos de Argus Pro. Es como se ha creado. No he creado, o sea, nada. No he añadido nada. Todo se está calculando por sí mismo. Voy a llevar esta consola a este lado. ¿Ok? La consolita. La computadora no puede hablarnos. Así que, la computadora, como no puede hablarnos, en la consola nos muestra todo lo que está sucediendo. Y en la parte inferior, dice aquí que ya ha sido importado. Ha sido Succeed. Ya está. Ok. Todo. Entonces, tenemos ese sector de Hatun Pampa. ¿Se acuerdan que yo he puesto en el, en el base map que aparezca con, estaba con topográfico, pero yo lo he dejado con imagery, con híbrido, con la imagen híbrida? Entonces, bueno, ya está con la imagen por debajo. Aquí está el flypad, o sea, la dirección. Están acá, el flypad que está con línea naranja, la ubicación de las cámaras, o acá, donde hay una fotografía en todos los sectores de ahí. Ok. Después. Bueno. Tenemos acá las fotografías que, los footprints, en todo caso, de todas las fotografías. Miren, aquí está, todos los footprints tenemos ahí. Todos los footprints, y que están ahí. Ok. Bueno, aquí tenemos también lo, la imagen, ¿no? La imagen que yo los puedo quitar, si quisiera. Y dejarlo sin imagen, pero bueno, puedo dejarlo también con imagen. Es, depende de mí. Ok. Momentáneamente lo voy a dejar sin imagen, para que podamos, bueno. Ver, ¿saben qué? Voy a hacer zoom. Miren, voy a hacer zoom. Ok. Y va a aclararse, van a mostrarse las fotografías. Esas fotografías son las que ha tomado el drone. Y nótese que no hay ninguna correlación acá. O sea, todo está como, como las fotos mismas que se ha tomado. O sea, todos los footprints. Un footprint es una huella, ¿no? O sea, la foto en sí. Entonces, nótese que tiene, como tenemos tantas fotos, hay mucha sobreposición entre las fotos. O sea, que va a ser un buen producto. Pero, nótese que tampoco no hay ninguna correlación. Las fotos entre el, parecerían no tener ningún sentido. Ok. Ok, ahora, bueno. Se puede ver un poco todos los componentes que tiene. Ahora voy a realizar un primer ajuste. Un adjust. Un primer ajuste. Vengo acá. A ver, voy a hacer el primer ajuste. Adjust. Click. Voy a hacer el primer ajuste. Voy a configurar. Podrías clickear estas opciones para hacerlo con bajas de solución, como rápido. Pero sí que es obligatorio que lo... Este no deberías colocarlo. Va a tomar menos tiempo, pero va a ser un producto medio malo. Entonces, tenemos acá el Perform Camera Calibration. Entonces, que haga las calibraciones que corresponde. Y si tuviésemos un Phantom 4 RTK, por ejemplo. Tuviésemos un drone RTK. Entonces, utilizaríamos esta opción. Fixed Image Location for High Accuracy. Porque tendríamos unas buenas posiciones si fuese un drone RTK. En este caso, es un Phantom 4 Pro normalito. Ok. Y tenemos un umbral que normalmente viene con dos. Y tenemos aquí unos tie points. De cuánto va a ser el factor de la imagen para el ajuste. Así que vamos a dejarlo así como está el Accuracy, también que esté en Height. Lo vamos a dejar de ahí. O sea, no ha configurado nada. Ok. Run. Ok. Entonces, aquí en mi consola me está mostrando todo lo que está sucediendo. Entonces, está empezando a procesarse. Ok. Mientras esto se procesa, voy a ir a ver mis puntos de control. Aquí tengo mis puntos de control, que son varios. Bueno, esta misión Hatun Pampa era mucho más grande, pero sí que las fotos solo están unas cuantas de muestra nada más. Y estos son los puntos de control. Un archivo bloc de notas separado por tabulaciones. O cualquier archivo bloc de notas. Así que vamos a importar. Vamos a importar el bloc de notas. Ok. Vengo acá. Bueno, sigue trabajando. Aquí la consola. Sigue trabajando. Aquí la consola me muestra y también que sigue trabajándose. Está ajustándolo. Está emparejando. Está calibrando. Entonces, bueno. Dentro de poco ya termina de emparejar y nos va a mostrar ya una imagen ya coherente. Ya bastante coherente. Pero bueno, esto es muy computacional. Así que en Compus buenas lo va a hacer muy rápido. En Compus no tan buenas seguramente lo hará un poquito más lento. Bueno. De todas maneras, ya para importar los puntos de control. Tenemos que ir aquí al botoncito que dice Manage GCP. En el guinense Manage GCP podemos añadir, como cualquiera de estos, importar los puntos de control. Click y va a abrir una ventana donde nos va a permitir importar los puntos de control. Pero bueno, primeramente esta parte tiene que terminarse. Termina esta parte. Recién puedo añadir los puntos de control y ya para poder linkear, para poder ajustar. Bueno, mientras, como esto va tardando, si alguna consulta tienen, voy a habilitarles los micrófonos. A ver, mientras esto sigue. Si alguno tiene alguna consulta, de momento. Si alguno quiere consultar, puede hacerlo. Les he dejado habilitado el micrófono. Perfecto. Voy a responder las del chat también. Me dice, ¿cuáles son las especificaciones de su PC? Bueno, de mí es una buena PC nomás. A ver, les voy a mostrar. A ver, es Core i7, Core i7, Ram creo que tengo bastante. Ram tengo bastante. A ver, mi compu es Core i7, la novena generación. Mi RAM es 32, pero sí, 32 GB. Bueno, funciona nada más bien. Un sistema operativo de 64 Mids. Tengo dos teras de disco, entre lo más básico y tengo un video de, creo que es mi video de cuatro. Básicamente no es como muy top, pero es no más buena. Mi portátil, estoy con mi portátil. María Elena, buenas noches. Una consulta, ¿cuál es la diferencia si utilizamos alturas ortométricas o elipsoidales? ¿Afecta en alguna manera en el producto? Ahora mismo no afecta porque de 100 voy a añadir las alturas reales basadas en un geoide. De 100 voy a añadir. Ahora mismo en esta etapa no importa. Cuando yo añada los puntos de control, le tengo que decir que responde a un modelo geoidal, EGM 96 o 2008, dependerá del que yo quiera utilizar. Y nada, es básicamente eso. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo calcularía la cantidad de puntos de control para una determinada superficie? Es fácil, desde la experiencia ya les puedo decir, desde ya que tenemos seis años realizando fotogrametrías aquí en Bolivia. Entre punto de control y punto de control, no tiene que ser más de 700 metros aproximadamente. Entre punto de control y punto. Por cualquier diferencia de polígono que fuese, más de 700 no. Un número recomendable cada 300 metros aproximadamente. 300, 100, 300, por ahí. Ok, quién sabe, poco más, pero no mucho más tampoco. Ok, yo creo que mi procesamiento ha terminado. A ver, voy a ir a ver. Sí, bueno, ya está por terminar esta primera etapa. Los que usan Pix4D también saben que toman más tiempo, ¿no? Toman más tiempo estos procesamientos. Así que ya va a terminar dentro de poco. Que le daremos un poquito de tiempo. Voy a responder a alguna otra consulta que tengan. Buenas noches, ¿con qué equipo de mensura se obtuvo los puntos de control? Fue con un receptor georésico GNSS en RTK. Sí, eso básicamente. Perfecto. A ver si alguien una consulta más. Voy a ver mi procesamiento. Ah, perfecto, ya está terminando. Voy a... Voy a... Ya. Si tienen alguna consulta más, lo escriben, por favor. Sí, yo lo voy a responder. Ni bien vuelva a leer las consultas. A ver, voy a ver mi artes pro. Todavía no ha terminado, así que... Walter, consultas. Buenas noches, ¿con qué equipo de mensura se... Ah, no, no, ya está. María, ¿cuánto... En cuanto al producto es el mismo en comparación con Pix4D o Metashape? Bastante... Es bastante bueno, les puedo decir. Es... Yo no les diré idéntico. Es como que... A un 98%. O sea, es muy idéntico, pero alguna cosita peculiar sí que lo pueden notar. Sí, entonces es muy parecido al producto de Pix4D. ¿Qué altura de vuelo es recomendable y qué traslape en sus imágenes? Siempre lo... Es que es muy variable eso. Si estoy volando un sector como este que se ha volado a Jatumpampa. Jatumpampa es en un campo abierto. Un 75 frontal y un lateral de 65 está genial. Pero si estás volando en catastro, en edificios y muchas casas, tienes que volar 75, 75, porque si no van a aparecer distorsión radial o distorsión tangencial. Bueno, depende del dron. Distorsión tangencial ya no, pero distorsión radial seguro que sí. Y distorsión radial es cuando tú ves un edificio y puedes ver las ventanas del edificio. Puedes ver su fachada, el edificio estaría como medio echado, medio en perspectiva. Eso se llama distorsión radial. Entonces, si hay poca sobreposición, va a aparecer distorsión radial. Ya, perfecto. Voy a ir al procesamiento. Ok. Vengo acá y nótese, ya ha pasado esta primera etapa. Ya van a tener más coherencia. Más coherencia van a tener los datos. Miren, ahora ya está como un primer ajuste. Ya está como, podríamos decir mejor. Ya hay coherencia. Ya. Ok. Lo siguiente que es, es añadir los puntos de control. ¿Cómo añado los puntos de control? Vengo aquí a Manage GCP. Clic. Bueno, va a aparecer esta ventana. Antes del manejador voy a ir al Import GCP. Import Ground Control Points. Clic. Ahora, aquí voy a importar el punto de control, mi archivo. Entonces, vengo acá. Aquí está mi Jatumpampa GCP. Ya lo tengo. Ok. Ahora, las referencias espaciales. Hay que setear las referencias espaciales. Voy a colocar. Que mi sistema horizontal es 32.719, ¿no? 32.719. Que va a ser UTM-19. Es BWG-84 UTM-19. Y mi diferencia vertical va a ser, en este caso, Vertical Coordinating Systems, uno por gravitatorio, Gravity, World y EGM-96 voy a utilizar. El GEOID EGM-96. Ok. GEOID, ok. En horizontal tengo BWG-84 UTM-19. En vertical tengo el GEOID EGM-96. El que voy a utilizar. Ok. Ya. Entonces, para eso necesito una transformación. Entonces, en el sistema vertical voy a utilizar el EGM-96, el GEOID-1. ¿Sí? Ok. En horizontal no necesito ninguna transformación porque las coordenadas ya, al principio, cuando hemos importado, ya sería autodefectado que era UTM-19. En el vertical sí necesita una transformación. Entonces, porque al principio se ha colocado BWG-84, que son elipsoidales. Y ahora vamos a hacer, basado en un modelo GEOIDAL. Admitir. Mi blog de notas me lo ha reconocido. X, donde es X, Y, donde es Y, Z, donde es Z. Si diría este norte altura, tendrías que direccionarlo, ¿no? Tendrías que direccionarlo. Ahora, cuando capturamos la información con un receptor geodésico, realmente podemos, tenemos en, cuando lo sacamos a un blog de notas, nos puede brindar entre las columnas la precisión, el accuracy. Accuracy, ¿no? Accuracy. Entonces, podemos, si tuviésemos en una de las columnas la precisión accuracy, podríamos elegir en qué columna está. Pero en el blog de notas solo tenía X y Z. Bueno, podemos dejarlo como no, así desconocida, no importa. O yo podría colocar de las características del receptor geodésico. Normalmente, un receptor geodésico en horizontal es 0.03, por ejemplo. Es 2.5 milímetros más una parte por millón, normalmente. Podría decir que 3 milímetros de precisión en X. Normalmente, cuando capturamos el vértice o el punto, cuando estamos con nuestro colector, cualquiera que este sea, nos dice, ¿no? En horizontal con 3 milímetros, con 7 milímetros, nos está informando, ¿no? De cada punto. Y esa columna la podríamos dejar y mencionar ahí. Si no coloco nada, no importa, no importa. Pero valga la aclaración que yo puedo cambiarlo también aquí. Y decir lo que va a ser también mi precisión en vertical 0.05, por decir, ¿no? 5 milímetros. Podría colocarlo o no, depende de mí. Si no tienes este dato, lo dejas en desconocido, como estaba al principio, en unknown. Ok. La extensión de las fotografías son JPG. Y si tuvieses una carpeta con las fotografías que, cuando se está leyendo el punto de control, o le han sacado una foto al punto de control, sí que se puede colocar GCP, Ground Control Points, Photo Location. ¿Sí? Podrías. Pero en ese caso no tenemos. Ok. Vale. Si ha importado, aquí en la consolita nos está informando lo que está sucediendo. Y nos ha dicho en la consolita que ya se han añadido los puntos de control. Entonces, esos puntos de control, note que están ahí. La misión Jatupampa era una misión más grande. Así que tengo aquí los puntitos de control que están cerca de las fotografías. Bueno, ahora voy a linkearlas, porque lo que corresponde es linkear. Sí, voy a linkear. Para eso, voy a ir al manejador. El primerito, Manage GCP, o presión aquí simplemente. Y ya voy a estar con el manejador. Voy a ampliar un poquito este manejador, ¿ok? Entonces, noté que aquí me mantiene la configuración que he colocado. Y ya está. Entonces, puedo yo, entre los puntos de control acá, puedo elegir el cual va a empezar a brillar. Yo selecciono uno y parpadean ahí. Parpadean. Y yo voy a poder elegir. ¿Ok? En todo caso, ahora mismo he elegido este que dice Manage GCP. Manage GCP. Y nos vamos a ir a ver cada uno de los puntos de control. Sí, si tú haces un clic en cualquiera, entonces directamente brilla acá en la interfaz. Y también el sistema nos dirige donde estaría ese punto. Digamos, aquí yo presiono el NI, a ver, el NI10. Está al lado, aquí está. El NI10 se ve por acá. Entonces, yo me acerco acá. Y ahí cerca donde estoy, aquí hay un botoncito en la parte superior que dice Add GCP or Type Point. Clic. Y yo puedo colocarlo en el centrito. Lo que yo digo, ¿cuál es el centro? Ese clic, ¿no? Ahora, ya ha hecho un clic. Y ahora con sus técnicas de Machine Learning que tiene Ardis Pro, va a estimar los demás, en las demás fotografías, que en el mismo lugar. Miren, por ejemplo, clic en otra foto, lo ha estimado. Clic, ya lo ha estimado en las otras fotografías. Y me ha hecho 16 links de manera automática. Muchas veces cuando estamos con Metashape o con Pix4D, tenemos que ir colocando nosotros uno a uno, ¿no? Uno a uno, uno a uno, así, hasta llegar, digamos, tantos a aplicar. Obviamente que estos, el primero está perfecto porque lo hemos colocado. El segundo, hay que revisarlo siempre. Podría estar perfecto, pero alguno podría no estar tan perfecto. Pero la mayoría va a estar. Entonces, si, digamos, ves en una de las fotos que no está tan como tú quisieras, en esa foto, haces un clic un poquito más acá y lo personalizas. Por ejemplo, a ver, voy a mover uno yo. Digamos, este no me gusta donde está ahí. Entonces, un poquito más acá lo muevo. Listo. Lo puedes mover, ¿sí? Y si hay más fotografías que no tengan un link, tú puedes añadir. Entonces, el NI este ya está. O sea, el NI10, NI9, digamos, de aquí arriba, aquí aparece. Entonces, yo me acerco, me acerco y lo que yo considero el medio, clic. Y con sus herramientas de Machine Learning va a estimar en las demás fotografías el mismo lugar. Sí, lo va a estimar. Ojo que en algunos, como en acá, no lo ha estimado. Bueno, parece que no aparece. Ah, bueno, no aparece ahí la fotografía. Más bien dicho, el punto de control. Ok, entonces, yo puedo ir así colocando puntos de control y ir viendo. Por ejemplo, voy a colocar este más. Porque en sí, ya cuando tú ves tus datos, este, por ejemplo, no se ve bien. Entonces, buscas qué foto se ve mejorcita. Ya, digamos que es ya aquí. Pero yo sé que acá es el medio, clic. Entonces, con sus herramientas de Machine Learning va a estimar en las demás fotografías. Sí, en esta no se ve muy bien. Pero sí que nos lo va a estimar. Me ha estimado nueve links que puedo ir afinándolo. Ya, perfecto. Una vez hecho eso con todos los puntos de control, los que tengas en tu área de estudio, tienes que volver a ajustar. Tenemos que volver a hacer el adjust. Voy a sacarlo un poquito, este panel. Aquí en la parte inferior aparece nuevamente el adjust. Entonces, clic en adjust. Y nuevamente, ¿te acuerdas de esta ventanita? Entonces, la volvemos a ejecutar. Vamos a volver a hacer correr. Run. Y vamos a ejecutar nuevamente. Sí, he puesto unos cuantitos nomás. Unos cuantitos puntos de control. Así que algún warning me está diciendo, pero... Ah, me dice que ya existe. Already existe mi procesamiento, pero... Ok, voy a quitar esto. Debe estar procesando. Sí, está procesando. Ok, todo bien. Sí, otro día ya he estado realizando una capacitación. He estado utilizando estos mismos datos. Y me está diciendo que ya estos datos están en su temporal. Pero bueno, nuevamente. Lo va a guardar en una dirección temporal. Está volviendo a ajustar. Así que voy a volver a responder sus preguntas. Y luego ya, después de esto, es... Bueno, vamos a ver el informe de calidad. Y sacamos nuestro ortomosaico de TMRSM. Y luego, genial. Aunque creo que ya se está terminando. Bueno. Voy a leer un momentito las consultas que hay. Voy a leer las consultas. A ver, ¿desde dónde? Ya, desde acá. Desde Arnaldo. Ok, ya ha terminado. Bueno, voy a... Siganla escribiendo. Desde Arnaldo voy a responder en breve. Perfecto. Ya se ha ajustado. Ah, bueno. Todavía sigue procesando. Responderé nomás. Hola, Saúl. Gustavo de la Paz. ¿Se puede exportar a formato... M-Tiles? M-B-Tiles. Estos archivos del procesamiento. Los tiles van a estar en el temporal. Si me hablas de las teselas, van a estar en el temporal. Los podemos ir a buscar. Pero no me he puesto a pensar en los tiles. La verdad, nunca lo pienso. Siempre es como el ortomosaico directamente. Al usar los genes SRTK, ¿con qué altura se configuró los equipos? No me acuerdo. O sea, ¿con qué habrá sido? Pero pienso que era una altura elipsoidal. Pienso. No lo sé. Ya teníamos unos puntos BMS de partida para el proyecto que se estaba realizando. ¿Cuándo recomendarías el vuelo programado en doble grilla? Hombre, cuando el vuelo en doble grilla, cuando es pequeño el área de estudio y quieres un 3D, no será perfecto porque nunca sale perfecto, pero más o menos decente. Entonces, ahí sí, pero si el polígono es pequeño, les digo, porque si es un polígono grande, nada, es pérdida de tiempo. Y en procesar es un tesible. ¿El Agis Pro es de uso gratuito o es pagado? Es pagado. Tiene licencia comercial. Pero lo pueden encontrar en todo lado ahí, Agis Pro. Pero si gustan una licencia pagada, entonces la compran. En mi caso, yo tengo una versión pagada. Cuesta 100 dólares al año. Para uso profesional. Y las renovaciones, mil bolivianos. Es bastante útil, les comento, tener un Agis Pro con licencia porque tienes soporte, tienes todo. O sea, puedes descargar software, drivers, las últimas versiones. Es muy útil tener. Yo estoy con la última versión, la 2.9.3. Inger, las marcas en el TZ, ¿qué medidas tienen? Bueno, esta tiene creo que 30 centímetros o 40, pero la clave del éxito es este, que tus puntos de control tengan que ser 10 veces el tamaño del GCD, del Ground Sample Distance o del Pixel. Si yo estoy esperando un vuelo para un Pixel de 3 centímetros, tiene que ser 10 veces más grande, tiene que ser el panel que vayas a colocar. Ok. Bueno, luego contesto las demás preguntas. Ahora voy a ir aquí a Adjustment Report. Ok. Clic, Adjustment Report. Y se está generando el reporte del ajuste, ¿sí? Entonces, vemos cuánto es nuestro error cuadrático medio, nuestras precisiones. Aquí está el informe que nos genera Argus Pro y nos dice, por ejemplo, entre lo más importante, por ejemplo, Root Mean Square Ezra, Grown Control Pressure SMCE, lo que ha entrado. Vale, podemos ir analizando incluso, pero creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Así que, lo más importante es que ya tenemos el deporte de calidad y lo podemos ir analizando. ¿Sí? Es muy parecido al de Pix4D, pero en sí que es su deporte de calidad del ajuste. Ok. Sí, yo tenía más puntos de control, tampoco lo he usado. Ojo, podría haber usado todos mis puntos de control, los que están en el área. He usado dos o tres nada más. Ok. Ya tengo esto. Ahora, como ya está mi deporte, puedo sacar, por ejemplo, un orto mosaico. En este caso, los DEMS, DTM, DCM, ¿no? El modelo digital de superficie o el modelo digital de TES. Voy a sacar primeramente el orto mosaico. Sí, entonces aquí el orto mosaico me da un asistente, un wizard. Entonces, Next, me dice que puede utilizar, para que se corrija un orto mosaico temporal, o puede utilizarse un DEM. Que use lo que tiene. Si digamos, yo genero primeramente el DCM, el DTM, también me daría la opción de utilizar ellos, al DCM y al DTM. A ver, voy a utilizar, voy a crear un DTM, un DCM lo primero. DCM, a ver. Next. Extendent design matching. Ahí lo dejan donde está, por favor. O pueden colocar un semi-global matching. Ese es para un método. Son métodos nada más. Hay que ir probando y viendo cuál se ajustaría mejor. Pero las funciones que están por defecto funcionan bastante bien. Next. Y me dice, ¿cuál quieres? ¿Digital terrain model o digital surface model? Tú eliges cuál. Puedo elegir el terrain, el DTM o el DCM, cualquiera. Y ahora, miren, el pixel, yo puedo elegir el DCM que me salga, el GCD es 2 centímetros. Pero yo puedo decir que me los desamplee a 5 veces por el GCD. Entonces, podría ser más genérico, más grande el pixel. Eso conviene muchas veces porque el DCM, cuando te sale en Pix4D, por ejemplo, del mismo pixel, es muy pesado y es muy complicado de manejar. 5 veces el tamaño, nunca está mal, está bastante bien. Y si no lo quieres, lo dejas con 1 y va a ser del mismo tamaño del GCD. Yo lo voy a colocar con 5 ahora mismo, incluso 10, tal vez lo podría ir a formar. El formato va a ser un formato TIFF, es lo que yo quiero. Una compresión, por ejemplo, LZW, ¿sí? Y los métodos, por ejemplo, que va a utilizar para sacar, va a utilizar el método de ping de triangulación, que también tiene más métodos, como puede ser también de vecino cercano o inversa a la distancia y de W. Ok, finish. Finish, entonces va a tomar un poquito de tiempo en crearse también el DCM. Ok, voy a desdesponder. Y para el DTM es lo mismo, o sea que no cambiaría. Bien, elijo uno y elijo el otro y listo. Ok, a ver, voy a seguir exponiendo las preguntas. Y ya empezamos a terminar, luego, y ya no me queden muchas preguntas. A ver, Natusha. Ingeniero, por favor, ¿podría explicar la parte de elección del GEOID, por favor? Hombre, a ver, normalmente cuando queremos realizar un proceso fotogramétrico, si lo haces con Pix4D o con el software que elijas, normalmente ya te dice que estoy trabajando con un modelo GEOIDAL, ya te dice. O sea, ni siquiera te lo muestra, ya lo ha usado y punto final. Pero aquí en Argus Pro nos da la opción de que nosotros podamos elegir el modelo GEOIDAL que queramos, que sea más representativo a nuestro sector. En este caso yo voy a utilizar EGM 96 y también tiene EGM 2008. Y elijo, y como estoy trabajando desde BWS 84, las fotos estaban en BWS 84, como el Vertical Coordinate System, entonces era una altura elipsoidal. Entonces, como mis puntos responderían a un modelo GEOIDAL, entonces tengo que configurarlo de esa parte, ¿no? Entonces, cuando cambiamos de BWS 84 de elipsoidal a un modelo GEOIDAL, aplica una transformación. Ok. ¿Dónde está? Buenas noches. ¿Se obtiene también el informe de deporte de ajuste? Sí. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Este vuelo que muestra a qué altura los realizó, creo que era 80, 90 metros, algo así, no nos recuerdo. Hace mucho tiempo lo tomamos. El ArcGIS Pro, ¿hasta qué cantidad de imágenes permite procesar? Cuánto sea. El único tema es que tu computadora pueda llegar a soportarlo. Es muy del hardware, de lo que tengas en tu computadora. Igual que en Pix4D y igual que cualquier software. ¿Se obtiene también el informe de deporte? Sí, ya lo hemos hecho. Una pregunta, ¿se puede sacar un video rápido del lugar, como en Pix4D? Claro que sí. Sí, y incluso su video es mejor que el del Pix4D, es mucho mejor. Su vuelo virtual que hace ArcGIS Pro. Insertaríamos, pero, un global sync, ¿no? Aquí, un global sync o un local sync. Y ahí vamos, crearíamos el 3D, el vuelo virtual. Es mucho mejor. He hecho ya varias pruebas para diferentes clientes. Y siempre, siempre, es mucho mejor. Basado en un DCM y con el orto mosaico. Muy bonito te sale el 3D. Buenas noches, ingeniero. Las fotografías ya tienen las coordenadas o se generan una tabla de coordenadas. No, ya tienen. Cada foto tiene su... A ver, lo voy a mostrar. Eso es importante. Cada fotografía, clic derecho a propiedades. Ya traen sus detalles. Tienen aquí, miren, latitud, longitud y altitud. Ya trae X, Y, Z. La foto ya trae. Aquí, vuelvo a mi ArcGIS Pro. ¿Alturas autométricas? No, es muy difícil tener una altura autométrica. Pero, basado en un modelo geoidal, claro. Es como lo que tenemos nosotros. Una consulta cuando ingreso datos, ¿puedo hacerlo con alturas geoidales? Claro que sí. Ya podríamos, dependiendo del tipo de datos. Si hubiese sido de un dron RTK, ya correspondería también. ¿O tiene que ser con el hipsoidal para el procesamiento? No. O sea, ya puedes meterlo. Pero, en este caso, tendrían que responder a un dron RTK. Sí, y al final, claro que queremos las culturas geoidales. Claro, claro que sí. Ariel. Buenas noches, ingeniero. Características de su compu. ¿Qué influye en el procesador RAM? De mí es Core i7, novena generación. Y el RAM tengo 32. Es importante que tengas una buena RAM. Y también un buen video. Y tu procesador Core i7. Porque si es menor Core i5, decir, uf, tenías que tener un buen video, buena RAM, pero es muy complicado que puedas procesarlo. Porque si no, es bien pesado. Procesar fotogrametría drone es bien pesado. Así que sí o sí tienes que tener una buena computadora. Nosotros aquí en YoSpecial Industry tenemos una computadora dedicada, una gamer de esas, pero dedicada para procesamientos. No hace otra cosa. Entonces, tiene mejores características que mi computadora, obviamente, para poder resolver 3,000 hectáreas, 2,000, 5,000 hectáreas de fotogrametría que hemos realizado para gobiernos municipales. Siempre para una alcaldía y más que todo para Catastro, son buena cantidad de hectáreas. O también para cuencas. Cuando nos hacen volar una cuenca, uf, las cuencas, 1,000 hectáreas, 2,000, 3,000 hectáreas. Es decir, ¿se puede crear una maqueta 3D Nargis Pro si los softwares siguen la misma filosofía que en el proceso de que se trabaja con un drone RTK? Sí, lo mismo. Ya, a ver, voy a, y como ya he terminado, aquí tengo mi, ya ha salido, mi content, ¿dónde está? Aquí está el content. Esto no, ni esto, ay, mi ventana de catálogo era importante. Ya, bueno. Ya ha salido aquí el DCM. No tengo el DCM. Tengo el Flypad todavía. Lo puedo quitar el Flypad porque ya aquí mi Flypad, mis cámaras, ya les podría quitar. Me puedo quedar simplemente con el DCM que está ahí. O el Footprint también, los Footprint los podría quitar. Depende de mí, ¿no? Los puedo quitar ya. Y tendría aquí primeramente mi DCM. O los, depende de mí, los dejo, los quito. Y este DCM, por ejemplo, lo voy a ver en otras representaciones. A ver, a ver, a ver, a ver, está aquí arriba. DCM, voy a ir a Maguri, voy a utilizar Pixel Editor. Cuando, aquí está la topografía. Nótese que ha salido bastante genial. Sí, es el DCM que ha salido a 5, 5 centímetros, más bien dicho, 5 veces el GCD. Sí, o sea, está bastante, bastante es de presentativo, ¿no? Está bastante genial, solo que estos eran autos. Y claro que eso se los puede eliminar en una clasificación de puntos o con un filtrado. Nosotros nos enseñamos eso en el curso de Fotogrametía con Drones, las filtraciones de árboles, filtración de edificios, autos, todo masivamente, ¿no? Hay algunas cosas que casi hay que hacerlo uno por uno, pero hay cosas que se pueden hacer masivamente a partir del Duster DCM. Ok, ya. Ahora, voy a crear mi DTM, está Orto Mapin, voy a crear mi Orto Mosaico. Next. Puedo utilizarlo o usar un DEM Product. Aquí mi DCM ya va a estar, Digital Surface Model, ya puede estar, puedo utilizar. Puedo utilizar lo que sea para, más que todo, para el tema de ortosectificar el Orto Mosaico. Para hacerlo bastante bien, puede utilizar nuestro mismo DEM, nuestro mismo DCM para la ortosectificación. Cuando se ortosectifica ya, los que saben más o menos un poquito de, los que tienen fundamentos de fotogrametría, de teledetección o de SIC bastante sólidos, saben que cuando se realiza una ortosectificación o cuando se los realizaba, por ejemplo, en un Erdas Imagine, necesitabas un buen modelo de elevación. Bueno, en este caso podríamos utilizar el mismo producto o no, o sí, uno de aquí, cualquiera. Next. Ok, y bueno, nos da varias opciones de poder configurar el tipo de balanceo, de colores, etc. Así que yo lo voy a dejar todo lo que está por defecto. Next. Tenemos el método de resolución del S de computacional. Hay varios métodos. Voy a utilizar el que está por defecto, el Bornoi. El pixel size. El pixel size es el tamaño del pixel, ¿no? El GCD. Entonces, lo voy a dejar como uno y lo que está como uno por defecto para que esté, bueno, en ese tamaño. El formato cloud disaster format, un formato de internet, ¿no? Quiero un TIFF format. Perfecto. Un formato TIFF. Una compresión, por decir, LZW, por ejemplo. Yo un no data value puedo decir si hay algún valor de no data, que sea el valor cero, por decir, ¿no? Podría colocarlo o no, o sí, depende de mí. Pero los que han exportado desde ArcGIS saben eso. Entonces, puedes colocarlo cero al no data value o puedo dejarlo así simplemente. Finish. Ya, entonces, va a ir creándomelo el ortomosaico. Ya, mientras procesa. Y, bueno, con esto yo creo que ya estamos en lo último. Así que respondo también, sigue las preguntas, ¿ok? ¿Es posible de poder realizar cálculo de volúmenes en ArcGIS Pro con el producto obtenido? Claro que sí, incluso Cortex de lleno. Me estoy animando a dar un curso de diseño geométrico de caseteras con ArcGIS Pro. Y eso yo creo que va a romper los paradigmas de muchas cosas. Porque hasta el momento para hacer diseño geométrico de caseteras solo se usaba o se usa Civil 3D. Pero después de ser como un usuario de élite más o menos de GIS, me doy cuenta que ya todas las herramientas que tiene ArcGIS Pro hacemos un diseño geométrico de caseteras tranquilo. Un día, no sé, si me pongo a hacer el contenido. Pero sí que se puede hacer cortes de lleno, cálculo de volúmenes, todo lo que quieras. ¿Cómo se puede exportar la nube de LAS? Hombre, por aquí debe estar. No, no, nunca he necesitado los LAS. Cuando estoy usando Pix4D, por defecto te lo lanzan, ¿no ve? En la carpeta del producto 2, donde está la malla y el archivo LAS. Entonces, lo dejo ahí y cuando lo necesito. En este caso debe estar por acá. Igual no le he utilizado mucho los LAS, pero la nube de puntos está aquí, por ejemplo. Mira, aquí está la nube de puntos. Esta es la nube de puntos que va a salir en el archivo LAS. O sea, este es el LAS, básicamente. Pero esta la podemos exportar y seguramente data export y capaz hay el data source. No sé, debe haber, pero la herramienta que me lo va a convertir en LAS. Porque aquí en ArcGIS Pro es una maravilla, puedes hacer todo. Ok, solo le falta hablar nada más. Ok, a ver, mientras termina. ¿Qué ventajas considera importantes en el procesamiento de fotogrametría drone en ArcGIS Pro en comparación con los otros softwares Pix4D, drone, etcétera? La verdad que yo como que lo tengo todo en un mismo software. Ya lo hemos comparado entre el producto de Pix4D con este producto que es muy correlacionado. Es a un 98% aproximadamente. Es muy parecido a los productos 99. Capaz no notaríamos la diferencia. Entonces, es bastante útil. Pienso que es una herramienta que si tiene un ArcGIS Pro lo tienes todo. Pero así diferencias, diferencias no hay. Porque en ArcGIS Pro puedes hacer el 3D también. Así que es posible tener ArcGIS Pro gratis. Es posible como todo en la vida. Así que es posible. ¿Cómo se realiza el filtrado? Ah, el filtrado. Uy, es bien interesante. Hay muchas formas de realizar el filtrado. Pero nosotros utilizamos las herramientas de ArcGIS Pro de Pixel Editor. Ok, siempre ese es un problema. Porque cuando estamos realizando un catastro. O cuando estamos realizando un proyecto para un canal de Zieg o algo. Siempre hay árboles. Y tenemos que ir filtrando los árboles. Tenemos que ir filtrando las casas. Porque el DTM. ¿Han notado que el DTM de Pix4D es bastante malo también, no? El DTM. Es muy grosero el DTM. Entonces, de Pix4D. Entonces, cuando le entregas eso a una alcaldía o a una gobernación. Te dicen, uff, ¿qué es estas curvas? Entonces, les gusta más el DCM. Pero, claro, el DCM hay que filtrarlo. Y nosotros utilizamos las herramientas de Pixel Editor para darlo. Eso, en un webinar puedo darles un poquito largo. Pero, es bastante útil. Ok, aquí está el ortomosaico. Ha terminado. Así que, igual está bastante bien, ¿no? Está bastante bonito. Sí, y de la resolución que se había dicho. La ventaja de esto es también de ArcGIS Pro, en comparación con Pix4D, por ejemplo. Se ubican en Pix4D como, aparecen como fantasmas. Cuando digo fantasmas, si un auto está en movimiento, aparece como que una estela, más o menos. Como que una transparencia. En el caso de ArcGIS Pro, si el auto está en movimiento, toma una de las fotos y la considera. O sea, toma la mejor foto, así como inmóvil. Y no aparece con transparencia o como que duplicado, triplicado. A veces nos aparece, ¿no? En Pix4D. En este caso, en ArcGIS Pro, es bastante buena esa parte. Bueno, tenemos aquí ahora ya creado el ortomosaico. Y nada, ¿dónde se encuentran? Si yo hago un doble clic, me va a mostrar Source. Entonces, por defecto, lo va creando en una carpeta temporal. Entonces, ahí está. Está acá en un formato TIFF. Entonces, está en una carpeta temporal. No la encontrarías fácil. Entonces, lo haces como lo he hecho yo. Y en los productos, los DEMS, DTM y DCM estarían también acá. Bueno, solo he creado el DCM, no el DTM. Entonces, está aquí también. Lo puedes copiar y luego lo puedes manipular de la mejor manera. ¿Sí? Y perfecto. Con eso ya estaríamos terminando este webinar. Y hay muchas herramientas añadidas estas interesantes. Ya hemos visto DTM y DCM, el ortomosaico, cómo sale. Y también puedes elegir un procesamiento personalizado. Para que te salgan los dos de una vez. O los tres productos. Pero, bueno, lo hemos hecho uno por uno. Y lo puedes hacer de esa manera. Bueno. A ver sus consultas. A ver las consultas que se tengan. Voy a responderlas. Y con esto vamos a terminar el webinar. Sé que esta es muy interesante. Es una herramienta muy poderosa. ArtisPro. Y seguramente todos decían. Era imposible hacerlo. Que esté en un software. Y, bueno. Algunas veces cuando los de quiero. Lo utilizo en ArtisPro. Algunas veces no. Algunas veces sí. Pero en nuestras computadoras. Normalmente procesamos en Pix4D, por ejemplo. Luego hacemos una filtración. En Pix4D. No sale tan bonito. Luego va a ArtisPro. En ArtisPro terminamos las filtraciones. Ok. Preguntas. ¿En qué formato se puede exportar la maqueta 3D? En los formatos que elijas. Porque hay varios formatos para elegir. Eso está en Global Scene. ¿Se puede digitalizar sobre un orto mosaico? Por ejemplo. Hacer un diseño de cercas. Claro que sí. Claro que sí. Claro. Claro que puedes graficar sobre el orto mosaico. Y justo para eso es. Para graficar sobre el orto mosaico. Vale. Adalit. El GSD es recomendado para Catastro. Hay otro tipo de trabajos. Para Catastro. 3 centímetros. 3, 3. Si puedes de 2. Sería genial. O si puedes de 1. Más genial. Pero el tema es del procesamiento. El procesamiento es. Si es muy grande. Uf. Se va a tardar mucho. Pero. 3 centímetros. Es como un. Un buen producto. 3. Es bastante bueno. Pero si tuvieses de 2. Uf. Maravilla. Pero. De 3. Está bastante bien. A ver. A ver. Una curiosidad. Estos productos obtenidos. Se las ocupan. Se las ocupan. Para haceres georésicas. O para un municipio. Obviamente que es para un municipio. Será para Catastro. Para ordenamiento territorial. Para medio ambiente. Para gestión de riesgos. Para todo. Lo podemos utilizar. Y los productos de TMDSM. Para cálculo de volúmenes. Para diseños. Etcétera. Un saludo. Estimado Saúl. ¿Qué modelo de drone utilizaste para esto? Gracias. Alex. Canales. Saludos hasta Benny. Es drone Phantom 4 Pro. Phantom 4 Pro. El que se ha utilizado. ¿Podrías realizar un vuelo virtual por favor? Bueno. Igual sí podría. Porque igual. Es como cortito. Podría ser. ¿Se puede realizar un MDT o MDC. A partir de una sola ortofoto? No. Claro que no. Porque necesitas. Para el concepto de estereoscopía. Necesitas que sean multiángulo. Al menos dos. En la tecnología satelital. Con dos. Ya se puede generar con tres. Pero después. Uno solo no. Ok. Perfecto. Bueno. Solo mostrarles. Y decirles que. Nada. Que Argus Pro es una gran herramienta. Muy poderosa. Muy potente. Y los que. Si lo pueden tener con licencia. Genial. Tienes muchas ventajas. ¿Sí? Bueno. Nosotros no vendemos licencias. Quien vende es Aeropix. Digo Aeropix. Inteligencia Geoespacial en Santa Cruz. ¿Sí? Ok. Vale. Si tienen alguna consulta más. Alguna. Para hacerle el 3D. Tienes que hacer un insert. Un. Por ejemplo. Voy a usar un local scene. Un local scene. En el local scene. Podríamos traer el orto mosaico. Donde quiera que estaba. Voy a traer el orto mosaico. El orto mosaico y el DCM. Los dos voy a necesitarlo. Al otro lado. Ya lo tengo los dos. Entonces. Ahí ya podemos realizar. Luego al source. Al source. Lo voy a llevar al diseño. Ok. A ver el señor tomosaico. Sí. Sí. Chequen. ¿Qué tal? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Está genial o no está genial? Esto va a ir aclarándose poco a poco. ¿Sí? Se va a ir aclarando poquito a poquito. Depende de tu computadora también. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Genial, ¿no? A ver. Para hacer un pequeño vuelo virtual. Nada. Está en view. Está en. Creo un keyframe. Digamos ahí. Ahí. Igual que. Igual que. Igual que era con Pix4D. Lo mismo. Y etc. Luego. Sí. Puedes ir creándolo. Y luego lo exportas la imagen. Y luego una vez que terminas tus keyframes. Lo exportas. Y listo. Porque aquí está en export. Movie. Y lo puedes exportar en un formato de video que mejor te elijas. Y mejor te guste. Sí. Es como muy fácil de usar. ¿Ok? Pues nada. Quisiera estar con ustedes más tiempo. Pero. Hasta aquí nomás el webinar. Y bueno. Pues. Espero que verlos en otros webinars también. Y algunas veces me voy a sacar tiempo. Y les enseño algunas cositas interesantes. Se puede idealizar a partir. Y a ver. ¿Podría crear una maqueta 3D? No. Me tomaría tiempo. ¿Cómo puede estar? ¿Cómo está la licencia del programa? 100 dólares. Inge. ¿Dicta este u otros cursos de manera presencial o virtual? Sí. Miren la página de YoSpecial Industry. Damos cursos todo el tiempo. Sí. Claro que sí. Y cosas muy avanzadas. Y muy interesantes. Es el mismo principio que el ArcSync. Sí. Es el mismo principio que el ArcSync. Es el Sync de Arges Pro. ¿Cómo se ve el orto mosaico sobre la vista 3D? Ya lo hemos visto. ¿Cómo se ve sobre la vista satélite? Bueno. Se ve bonito. Pero igual. Se ve mejor. ¿No? O sea. El satélite igual. Lo colocan. Y el de satélite es bastante. Nada que ver. Ok. Buenas noches, Saúl. Tatiana. Un saludo a la distancia. Quería una consulta. Para hacer el vuelo con dron. Con pendientes mayores a 45 grados. ¿A qué altura se debe realizar? Claro. Cuando tienes que realizar. Si es un área pequeña. Como menor a 80 o a 90 hectáreas. Puedes volarlo. O menor a 100. Dale. En función a la topografía. Con el planificador que tengas. En función a la topografía. Y va a volar bastante bien. Y si no. Lo vuelas a unos. Yo te diría como a unos 130. Arriba de 100. Entre 100 y 150. Para no chocarte. Es complicado. Cuando volamos cuencas. A lo menos. María Elena. Un saludo. Muchas gracias, Saúl. Gracias a ustedes por estar acá en el webinar. Pues nada, chicos. Nos despedimos. Y seguramente nos vemos en un siguiente webinar. Hasta pronto. Gracias a todos por participar. Nos vemos en el siguiente webinar. Así que esto se va a grabar en la página de YoSpecial Industry. Así que lo pueden ver cuando quieran. Y gracias por sus consultas. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.